El expolicía municipal de Yehualtepec, Gabriel alias El Gaby, quien presuntamente es uno de los líderes de la banda conocida como Los Bestias, fue capturado por la policía estatal en la Junta Auxiliar La Magdalena Cuayatepec, perteneciente al municipio de Tehuacán, cuando viajaba en un automóvil con reporte de robo en el que se encontró droga y un fusil AR-15. De acuerdo con la información de inteligencia, el detenido y dos hombres más asumieron el control de las actividades de la banda y tenían planeado formar un grupo de choque para favorecer la campaña de un precandidato de la región y harían funciones de seguridad personal. Daniel Jacome, Código Rojo